Me pegué el sniper y no murió un tiro de OP No para agarrar mi loot Estoy acá fujiando solo puente 2 Chico, los que murieron revivan No pillan Un disparante, un disparante Puente 3 Zepa Zami, zami, zami Subí de puente 1 Me saco acá atrás Sniper Vayamos a las piedras de adelante Vamos, vamos, chicos Adentro de puente 3 está O todo nuevo Tengo más de 1 Chicos, que se queden un par atrás En la subida de atrás Mirá, en las rocas de ayer subí de 1 Las rocas no están dando No lo han visto Agarra su canal Chavis lo saco? Entra, entra y saca a Chavis si querés Ya sabemos entonces chicos